¡Hey! ¿Qué onda banda de YouTube? Hoy les tenemos un nuevo video para el canal Hoy les vamos a hacer una broma Este... Panda y Toño ahorita están arriba cortándose el pelo Este... Ahorita les vamos a hacer una broma Este... Están cortando el pelo Y con lo que les sobró de pelo les vamos a hacer una barba ¿Tienen ellos ganas de saber Lo que se siente traer una barba? Ahorita el que esté sentado en la silla Es el que le vamos a hacer la broma No sé quién es el que esté sentado en la silla Así que vamos a darle... Nomás que yo no puedo solo Le voy a hablar a Heidi para que me ayude ¡Heidy! ¡Maldés! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¿Qué pedo? ¡Wey! Ayúdame a hacer una broma ¡Arra! Está arriba el toño Yo grabo y... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a darle, vénganse ¡Chau! ¡Chau! Es toño Es toño Es toño que le va a tocar el cerebro ¡Pare! ¡Ey, carrones! ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Aquí? chulos pechochos vamos a poner chulos pechochos y mamones cabrones ya andan hasta encuerados que estaban haciendo estas cortando tus 3 pelos no quieres que te salga la barba o que? y yo quedo dando mi paleta ya esta como el convento pura madre que voy a volar déjale sus 3 pelos de barba que ha sido tu sueño siempre? que ha sido tu sueño siempre? un nábaro como de candado? un perrona cainchida que te la ponemos o que? que te la ponemos o que? que te la ponemos o que? mira ya se cayeron que pedo que ponerle a su barbita vamos a hacer tu sueño realidad que no mames vamos a poner tu barba aprovechando que te cortaron la greña la agarro yo tu se la pones agárralo esa madre huele bien culero agárralo te vamos a hacer tu sueño realidad no mames 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 nana no mames no mames Gracias por ver el video. 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 No mames, que asco. Gracias por ver el video. ¿Cómo se ve con barba? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿No se ve bien? ¿Peladito? 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 ¿De dónde son los pelos? ¿Te imaginas de dónde son los pelos? ¿De aquí no? ¿De ellos? ¿De ellos? ¿Sí? ¿Neta? ¿Es un plato que perdió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Neta? ¿Sí? 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? No es muy padre. ¿Qué asco? Sí. ¿Qué asco? No Qué 330 de caras? ¿No? No, no Los. ¿Y qué asco? Sí. ¿Qué asco? Cosía. No, sigan apoyando ocupa muchas cosas la niña por favor se lo pedimos de corazón y la gente que nos que nos ha estado mandando mensajes de apoyo les damos muchas gracias y espero que si sigan nuestros los maestros de apoyo nada espero que les haya gustado este vídeo ya saben denle like compartan suscríbanse a nuestro canal activen la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo y pues nada esperense para el siguiente vídeo si quieren una foto detallada está en el instagram si quieren una foto detallada está en el instagram que les vamos a dejar en el link de la le vamos le vamos a enseñar también la reacción de su ex de sus dos exnovias este para que a ver qué reacción tienen sobre el barba que declarar que no es cabello normal